Que me olvides, te doy a mí con un amor ¡Alevarme, Copa Chapo! ¡Y a los Zufra! ¡Copa Ranfe Osorio! ¡Los saludos! ¡Y Copa Nane! ¡Para Pachines! ¡Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar! ¡Nosimos a morir en las cosas más bonitas! ¡Pero si decidiste que tú te quieres ir! ¡Te puedo abrir la puerta y me te des y orinas! ¡Copa Nane! ¡Para Pachines! ¡Mucho orgullo! ¡Durante mucho tiempo nacimos en lo mejor! ¡Qué reto que no olvides, te doy al mil por uno! ¡Para Pachines! ¡Para Pachines! ¡Para Pachines! ¡Para Pachines! ¡No despechados y despechados!